El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Varga Rusca Cuentes, Cuentes Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren, bienvenidos a El Chiste del Sofá Este es el episodio número 178, yo soy Andrés Vargas Me dicen ruso y llevo 3 años haciendo una misa amarilla cada miércoles en Fuentes.mx En esta ocasión con Iván y con Violeta, ambos padres de familia hablando de las crisis de Marsh Simpson a partir del episodio de Rancho Relaxo ese donde Marsh sufre una de sus crisis a partir de la familia o provocada por la familia, es bueno, específicamente por Homero y por Bart aunque aprovechamos el episodio para hablar de las otras crisis cómo evitarlas y la importancia de tener un Rancho Relaxo en nuestra vida no importa si es escuchar música, alejarse un rato, ponerse un disco fumar lo que ustedes fumen o un momento de relajación muy importante sobre todo si es que ya les tocó ser padres como Marsh o si siguen siendo hijos, entender la necesidad de ese relaxo de parte de nuestra Marsh Simpson si es que tenemos la fortuna de tenerla en nuestras vidas todavía Este es el episodio 138 de El Chiste del Sofá Muchas gracias a Iván y a Gabriela y saludos a sus hijos que fueron mencionados en el episodio junto con un par de datos y referencias más por ejemplo, de Soy Luna probablemente si ustedes no conviven con niños entre 5 y 10 años no sepan quién es Soy Luna pero yo hoy me enteré hace un cover de Prófugos de Soda Estéreo que pondremos en la bitácora que ustedes pueden consultar en puentes.mx mismo lugar donde encontrarán todos los episodios del Chiste del Sofá y los demás programas de Puentes que hacemos con mucho cariño quédense con esta buena conversación con Iván y Gabriela y recuerden que si quieren venir al Chiste del Sofá cada vez nos quedan menos episodios yo creo que estamos cerca de los 25 para la hora cero cuando terminemos las primeras 9 temporadas con un par de colados de otras temporadas que si bien son canon no consideramos dentro de nuestro culto religioso reflejado en un grupo de Facebook que se llama también El Chiste del Sofá y que ustedes pueden visitar, unirse y colaborar ahí en Facebook tal cual, El Chiste del Sofá y también hay un banner en la página si es que pueden llegar por ahí, también vale bueno, quédense con este episodio dedicado a Homero se queda solo también conocido como El Rancho Relaxo de El Chiste del Sofá ah, y antes de empezar muy importante, ya se me iba a ir tenemos información importante para ustedes un nuevo artículo en la tienda Puentes se trata de Rascamapas el único mapa de México que es rascable donde ustedes pueden rascar todos los territorios que ya conocen e inspirarse para recorrer los 2.446 municipios y 16 delegaciones de uno de los países más diversos del mundo si eres de los que aman pueblar ráscale a tu navegador y encuentra este y muchos más productos que seguro te encantarán en nuestra tienda puentes.mx diagonal tienda ¿Quién pidió el episodio? Yo pedí el episodio ¿Hace cuánto lo pediste, Iván? Tres meses ¿Y nunca habíamos grabado juntos, cierto? Nunca, es la primera vez ¿Tampoco nosotros, Violeta? No, tampoco ¿Estás segura? Bueno, o sea, te he visto en Twitter creo que hemos convivido en Twitter como con todo el mundo pero ahora que ya me dijiste tu arroba y te ubiqué dije, ah, sí, sí te he visto y sí hemos cotorrado Ah, pues mira ¿Utilizas mucho Twitter, Violeta? No mucho más para leer que para escribir Sí, Iván dice lo mismo que él tampoco le entra tanto No, Facebook en realidad ¿Y Violeta tú estabas esperando a sumarte a una grabación o coincidió que este también era algo que querías platicar? Yo mandé mi correo desde revisando ahorita con Iván desde julio del 2017 Tómala Pero me dijeron ¿Sabes qué? Espérate y puse como sugerencia agregarme a este capítulo justamente ¿Tenía que ser algo sobre Marsh? No No, no, no De hecho mis capítulos favoritos pues ya fueron Sí, pues sí Fueron grabados Ahora está la loca idea en el grupo de hacer una segunda ronda para todos los que no alcanzaron el programa Ay, eso estaría padrísimo Pero imagínate son otros tres años ya serían seis años hablando de los Simpsons a lo cual estoy dispuesto Digo, llevo Nosotros también Prácticamente toda la vida ¿Y tú pediste específicamente este episodio, Iván? Sí lo pedí ¿O fue de una paleta de opciones? Fue de una paleta de opciones porque Paco Paco fue el que mandó bueno, la lista y ahí tenía una pues una serie de capítulos que todavía no se cubrían Entonces decidí este capítulo prácticamente fue de este entregarlo rápido para que me contestaran rápido O sea Buena técnica Fue rapidez en lugar de precisión Estamos grabando este programa en la semana en la que se celebra el Día de las Madres en México no sé si en todo el mundo es el 10 de mayo así que medio va a Doc sobre todo porque estaba leyendo es uno de los primeros en los que se enfocan en lo difícil que debe ser ser la mamá de Bart y la esposa de Homero y creo que lo plantea muy bien el episodio así que medio va dedicado para todas las personas que sean mamás o que hayan provocado a una mamá a perder el control como lo hace Marsh en este episodio lo cual definitivamente yo contribuí con mi mamá en más de una ocasión a hacer que perdiera el control y también el Panda Show que hay una referencia en este episodio antes de que Marsh pierda por completo el control y sufra esta crisis viene escuchando un programa de bromas telefónicas que sí está muy pasado de lanza pero pues ya siendo según yo el Panda Show ya no está al aire que estaba en fórmula hace un rato la verdad no sé si aún siga lo escuché en un par de ocasiones por casualidad y sí estaban bien manchadas las bromas pero nunca le pusiste atención con cariño no yo sí o sea cuando era incluso el mismo Panda Zambrano al que si llega a escuchar esto supongo que te mandamos un saludo Panda llegó a regular él mismo las bromas no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad que le decían hay que hacer una broma de secuestro y el Panda decía no, no esas ya no pero sí hubo una época en la que las hizo yo y Eva el Golfo siempre le admiramos mucho el ritmo de programa que tenía pero sí hacer bromas de eso en nuestro país o de cualquier tipo de violencia sí estaban muy manchadas y creo que parte de lo que hace que Marcio vuelva loca es justo que la compañía del radio se convierte en una situación que solamente suma a la crisis que le estaba provocando ¿cómo les fue a su mamá con ustedes dos? ¿consideran que fueron más un Bart o una Lisa con ella? yo fui o una Maggie no, yo definitivamente fui muy Lisa siempre fui la ñoña muy responsable en la escuela yo solita hacer mis tareas y creo que mis hermanos también o sea fuimos niños muy muy tranquilos en general ¿la tuvo fácil? sí con ustedes ¿y los dejaba ver los Simpsons? ¿influía o tomaba decisiones sobre qué sí y qué no en la tele? mi mamá no pero mi papá sí definitivamente ¿y los Simpsons estaban en el sí o en el no? en el sí de hecho era como la hora familiar era de llegar de trabajar ponerse a cenar y la frase mágica cámbiale a los Simpsons entonces era como la convivencia más entre él y yo creo pero de repente se sumaban mis hermanos y mi mamá creo que no contribuyó ¿tú eres la hermana más grande? soy la mayor ¿y tus hermanos pequeños cuánto les llevas? un año o sea me llevo un año con mi hermana y un año con dos años con mi hermano ¿y en tu caso Iván consideras que fuiste un Bart un Lisa o una Maggie con tu mamá? Lisa completamente siempre fui muy bien portado mi hermana también yo soy el segundo mi hermana es mayor salud a Berenice ¿también le gustan los Simpsons? le gustan mucho los Simpsons también crecimos viendo los Simpsons de hecho creo que soy de tus invitados más viejos ¿cuántos años tienes Iván? tengo 39 años puede que sí seas de los más grandes es el término políticamente correcto Matusalén oigan pues entonces estamos en una mesa reñoña como se llama la de ¿cómo se llama El Comediante? me queda muy bien y ahorita se me fue el nombre ya estoy como me digo que me acuerdo de algo y ni siquiera lo tengo claro pero me voy a acordar durante la grabación que así le dice a su mesa de reseñas de películas de cómics la mesa reñoña pues estamos entonces reunidos puros lisas que si bien no fuimos los que provocaron una crisis así de Marsh bueno yo aún siendo Lisa sí le provoqué un par a mi mamá y creo que iba más por lo que en este capítulo Lisa le provoca a Marsh más que ser una molestia es con la cantidad de peticiones que se suman a las de un esposo estúpido como Mero un hijo desastroso como Bart y Maggie que en realidad aquí nada más cuenta creo que por cariño ¿no? ya no pone el caos creo que fue el detonante más bien porque también hay un par de capítulos en los que Lisa a pesar de que es como la ñoña la bien portada contribuye mucho a eso también en el capítulo donde meten a la cárcel a Marsh no recuerdo bien el nombre también Lisa está como molestándola para que ella detone recordemos que esta es una de muchas crisis que tiene Marsh probablemente sea la primera y siempre me confundo de cuál es en la que se va a la cárcel cuál es en la que termina en Rancho Relaxo este es donde termina en Rancho Relaxo este es el de Rancho Relaxo este es en donde termina en detenida es bueno ya ahorita que analicemos el capítulo te darás cuenta que encontrarás a un diamante bastante más comprometido con sus votantes femeninas sí y muy autoritario con el jefe Gorgori que incluso inaugura el día de Maggie Simpson de de Marsh en este caso sí sí para quedar bien bueno le dice Maggie como de político queda bien sí totalmente pero de hecho los dos capítulos son muy similares porque igual está como muy presionada por las por todas las peticiones de su familia nada más que en el otro sin querer pone su botellita de whisky en su suéter algo así y termina en la cárcel y en esta ocasión la intención era que se fuera a la cárcel pero termina salvándola estoy viendo si el internet ya hizo algún artículo de crisis mentales de Marsh Simpson ustedes qué creen yo no lo encontré yo lo buscaste busqué hice como buena lisa hice la la tarea y tengo unas anotaciones en mi cuaderno muy bien mira yo así de de pronto encontré un artículo de Vice que se llama The Tragicomic Genius of Marsh Simpson que no sé si incluye algunos capítulos como los que estamos nosotros diciendo cuenta como crisis el de un tranviva llamado Marsh ¿no? sí no explota en ningún momento teniendo una separación de la familia pero gracias a el estrés que le provoca Homero logra sacar un gran papel interpretando a Blanche sin embargo se vuelve violenta se vuelve violenta pero es en pro de una mejor este presentación no creo que Ned Flanders opine lo mismo ah bueno lo alcanza a cortar ¿no? además con una botella se inspiró en todas las cosas que le hace a Homero ¿qué tal el episodio en el que se reencuentra con sus amigas de de la escuela y ella por utilizar este nuevo vestido Chanel logra ser aceptada ¿la contarían como una crisis? sí yo creo que sí sí porque además es una crisis de identidad y después una crisis nerviosa la nerviosa viene cuando está modificando el vestido para para que parezca muy diferente y también el detonante es lisa claro ahí es totalmente lisa porque ella es a pesar de que ya está enamorada del pony y de lo que le ofrece el club a ella pues es como única voz de la conciencia que creo que ahí todos los niños no importa si eras lisa o Bart terminamos desesperando a papá o mamá pidiendo atención de esa forma ajá como dando lata de pélame pélame volteame a ver y preguntando cosas y casi terminando el capítulo Marsh utiliza dinero que no estaba destinado a comprar un vestido carísimo en ese caso lo alcanza a regresar por el ticket ¿no? sí al final creo que sí ¿sí? ajá no lo recuerdo pues miren ahí nada más y no deben ser todas están las crisis de Marsh bueno bueno hay otra más que vive con Homero por falta de sexo ¿recuerdan? no lo contaría como crisis mental pues una crisis en el matrimonio que es cuando el abuelo le entrega a Homero el tónico revitalizante Simpson me hijo que empieza pues porque no tiene un momento de intimidad desde hace supongo semanas en la caricatura y termina Homero acudiendo con el abuelo o más bien el abuelo dándole el tónico me hiciste remontarme a otro capítulo pero creo que ese es de temporadas más recientes que es igual por falta de sexo pero el capítulo es como una referencia total a el diablo viste a la moda ajá igualito o sea deja a Marsh y ella entra como en crisis por falta de sexo hay otro de nuevas temporadas ya si estamos pisando ese terreno en el que es víctima de un robo y se entra en una crisis que ya no quiere salir de su casa le da agorafobia no sé si lo has visto Iván y se pone a entrenar en el sótano de su casa y se pone súper fuerte sí y después un día sale a la calle y se encuentra al ladrón y le pone una golpiza tipo el padrino sí 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 y hay un corto en donde quiere tener sexo con Homero y él no quiere lo quiere abusar de él prácticamente y pone los brazos muy musculosos y Homero se siente muy intimidado sí 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 ya recuerdo cuál es y tiene este homenaje al padrino al padrino 1 donde Sony golpea a su cuñado porque golpeó a su hermana ¿has visto el padrino? no deberías deberías yo lo sé está como en mis pendientes ¿te gustan las series? ¿disfruta series de televisión? según yo el padrino lo puedes ver como serie como si fuera una serie de seis capítulos incluso por cómo era bueno el cine sigue teniendo tres actos pero estas películas particularmente tienen muy clara la división o sea cuando te puedes ir a dormir o parar la película si alguien ya lo ha hecho díganos cuál es el minuto exacto o la escena correcta para detener el padrino dos y tres y también en el grupo el chiste del sofá que se arme cuál es la mejor o la peor crisis que ha tenido Marge Simpson por culpa de de su familia yo pondría esta fácil en empate en el top uno si no es que peleando por ese puesto junto a cuando termina en la cárcel lo que pasa es que aquí es muy interesante la situación en que Marge es de las primeras temporadas y creo que es la primera vez en donde se manifiesta esa impotencia de estar controlando las buenas costumbres de su de Bart de Homero y al final de cuentas creo no sé si estoy equivocado pero que es la primera vez en donde existe una crisis y creo que aquí se está definiendo parte de la personalidad de Marge que en el futuro pues se presentarían las demás crisis que tú comentas ¿y qué me dicen de cuando conoce a Jax? ¿ese cuenta como crisis? sí definitivamente sí digo no es un mental breakdown como le dicen los gringos pero sí es una crisis de matrimonio que si me preguntan a mí pues engañar es muy feo pero sí es o sea el acto antes del engaño o de la sugerencia con Jax sí era razón suficiente para separarse de Homero pero tenía motivos muy importantes ¿Homero o Marsh? Marsh Marsh estaba en una vaya sí estaba en una crisis debido a que Homero era bueno es muy egoísta con ella se regala la bola se regala a Homero como dice Jax tu bruto Homero o algo así dice en el capítulo y ella con el afán de darle una lección la ocupa porque sabía realmente que la bola la había comprado para él mismo entonces creo que en esa parte la reacción de Marsh sería como de como de cierta venganza sí como de castigo de castigo pero definitivamente no le deseamos a Marsh terminar con un tipo como Jax ¿no? ni como Homero muy bien dicho ni como Homero pero el otro día estábamos haciendo cuentas aquí en el chiste del sofá y no hay como muy buenos partidos en Springfield salvo Ned Flanders pero pues tienes que pagar con unirse a su culto pero pensémoslo bien si Marsh no hubiera acabado con Homero si Marsh pudiera elegir de los habitantes de Springfield no hay buenos candidatos Discos 2 está totalmente loco Profesor Brinco pues no sé si quieres convivir con él románticamente pero a lo mejor si se hubiera quedado con Sif hubiera podido dedicarse a lo que ella quisiera o sea a lo mejor le hubiera entrado del 100% al arte con el debido respeto a Marsh es mucha mujer para Sif para cualquiera para cualquiera de los habitantes de Springfield claro pero si no sabes con quién pero fue un habitante veloz fugaz el sustituto de Lisa claro era un buen tipo se va bien con los niños probablemente hubiera sido bueno la maestra Cravapo le tira la onda la maestra Cravados le tira la onda ahí al sustituto de Lisa pero Marsh o ustedes díganos quién quién es un buen partido para Smitters pero todos sabemos que no Smitters tiene otras preferencias está en la fila de espera en otro corazón y desde hace muchas temporadas aunque sé también que en temporadas recientes ya hubo una alguna resolución o secreto develado de parte de Smitters con el señor Burns sí de hecho lo deja creo que renuncia y tiene una pareja en un capítulo no sé si Homero hace mención con que a Lenny le había pasado algo y Marsh dice se pone a hacer un recuerdo tejido no Marsh dice Lenny no Lenny no y creo que incluso tiene la foto de Lenny pero ese gag se quedó ahí y yo ya nunca di nada más se hace un tejido de Lenny pero nosotros que conocemos a Lenny sabemos que tampoco es buen partido una vez más Marsh es muy buena mujer muy buen ser humano como para terminar con cualquiera de estos perdedores y en verdad creo que solo Ned Flanders pero pues tiene este rollo de culto y conservadurismo extremo que pues también no le deseo a Marsh y no existe Bob Patiño si no existiera Bart o su hermano no me acuerdo ¿cómo se llamaba el hermano de Bob Patiño? Cecilio 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 o el mismo Mel Patiño es un tipo muy culto tiene un hueso en la cabeza díganos en el grupo El Chiste del Sofá ¿quién creen que pudo haber sido la pareja ideal de Marsh y cuál creen que ha sido la peor crisis emocional que ha tenido esta mujer que a la fecha durante casi más de tres temporadas ha aguantado a su familia y que nosotros hemos visto sufrir y llorar insisto medio dedicado este episodio a los que ya son mamás o papás y les toca pasar por estas crisis nuestro apoyo está con todos ustedes y nosotros que ya somos adultos han sentido la necesidad de irse a Rancho Relaxo en algún momento claro ¿a partir de qué edad les llegó el sentimiento de oh por Dios ojalá pudiera tener pues yo soy mamá entonces tú eres mamá ¿cuántos años tiene tu hijo o hija? doce doce ¿y te ha mandado a Rancho Relaxo? sí, muchas veces ¿y cuál es tu Rancho Relaxo? puede ser una canción en mi caso es una canción y marihuana la verdad ese es mi Rancho Relaxo todavía no soy papá pero cuando llego a desesperarme sí es como a donde puedo acudir y relajarme sí, creo que es como encerrarme y igual perderme en música para poder como mal viajarme y olvidarme ¿tú ya eres papá Iván? sí sí, tengo una hija de nueve años ¿y te ha mandado a Rancho Relaxo? repetidas ocasiones ¿y cuál es tu Rancho Relaxo? mi Rancho Relaxo es que igual música música tal vez estar un poco con mis amigos pero sí, básicamente música soy muy aficionado a la música sí, la idea de un retiro como el que sea March que además es muy complicado y no me queda claro de dónde saca el dinero si es una familia que siempre está a punto de la quiebra ¿cómo le hicieron para pagar el Rancho Relaxo de March? ¿o se lo habrá patrocinado la ciudad de Springfield por el día de March y Imson? ¿o cómo habrán financiado ese viaje? ¿por qué? nunca lo especifican pues es que ahora que somos adultos se antoja bastante pero es a ver encarga a tus hijos no sé cuántos días se va a March paga eso y además date el servicio al cuarto que se da a March nunca te dejan claro cómo se financió eso pero si ustedes ya han estado en ese punto de quiebre de March se debe anhelar cada vez más un rancho relaxo se antoja un servicio muy costoso el que solicita March porque al final Troy McClure dice ustedes lo tienen que hacer como crean que deba de ser ¿no? ponle tu estilo nena ponle tu estilo nena que aquí dice una de mis películas favoritas de Troy McClure la de la mula que se llama Gladys la mula alegre una de las películas en las que ha participado Troy McClure y en efecto March le pone su estilo con helado de chocolate con crema batida un pastel de fresa con merengue y una botella de tequila y una botella de tequila que en el dibujo creo que es más whisky pero no no lo sé y se antoja mucho como un objetivo del cliché de la mujer y hombre de los 90 ¿no? como una tina y esos dos ingresos hoy sería como YouTube el vicio el que sea que quieras o el relajante el que sea que quieras y pues sí lo más distante que puedas estar de la situación de estrés que qué difícil debe ser digo yo no he sido papá pero yo como hijo la sensación de te amo pero necesito estar un par de horas sin saber de ti después nos vemos pero incluso nosotros como padres en cierto punto de la vida necesitamos ese rancho relaxo en nuestras vidas siempre es importante recuperar la cordura mental y no porque los niños sean una especie de Bart Simpson o de Nelson sino que llega un punto en la vida en donde nosotros asumimos que nuestra responsabilidad es muy grande ya no la vamos a poder dejar o bueno quienes seamos responsables o no y ya no la podemos dejar y en 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 algún momento necesitamos ese ese momento de de relajación de desconectarnos tanto de nuestros hijos como de de las personas con las que vivimos ¿te gustaría ser papá de más hijos? yo creo que sí suspiraste demasiado para soltar esa respuesta lo que pasa es que te decía ya la edad que tengo no es que sea un anciano pero ya es un poco más complicado si ya mi hija tiene nueve años es muy viva muy dinámica le gustan los Simpsons también ¿todos los Simpsons? no fíjate que a ella le gustan las temporadas más recientes sí a mi hijo también pero y me hace muchas referencias de capítulos nuevos pero tú los ves con él sí pero como que no le pongo tanta atención a como a un capítulo viejito entonces cuando me sueltan la referencia me quedo como en shock y me dice ay es de tal capítulo ay ya ya lo recorré tú te haces como que lo tienes claro sí pero yo le tiro más a que ya es un producto más dirigido hacia las nuevas generaciones porque si Bart ya tiene celular Bart ya tiene celular y por ejemplo a mi hija en particular digo un poquito al margen jamás le enseñé nada de de princesas de Disney ni nada de eso ella lo aprendió y le gustó porque comprendí que era un producto un producto muy bien dirigido hacia ciertas ciertas edades pasa lo mismo con estas temporadas yo creo que las temporadas más nuevas a mi hija le encantan la película de los Simpsons tiene algunos gags como en todos pero a ella le fascina y la ve y la ve y la ve y la repite y sí ve los capítulos anteriores pero no le parecen tan divertidos lo que sí noté fue que hace hace tiempo no mucho le puse el capítulo de la casita del horror número uno y la verdad es que lo padeció le dio miedo sí le dio miedo nueve años dijiste tiene nueve años bueno sí sí tiene nueve años pues yo de adulto hay un par de casitas del horror que prendo la luz no y definitivamente a mí me sacó mucho de onda porque de verdad tenía miedo había que confortarla un poco porque sí la había pasado no la había pasado también y a nosotros no nos parecen tan malos digo tan tan terroríficos pero bueno pues ahí no no puede ligar bien la edad con lo que le estaba poniendo y lo demás lo disfruta bastante no sí está difícil insisto yo de adulto hay casitas del horror que sí me me hacen entrar en pánico o me da un poco de miedo pero qué bueno que tengan esa relación de los simpsons que sea puente con sus hijos aunque no sean de las nuevas aunque sea de las nuevas temporadas pero que exista ahí todavía el gusto pues es algo de lo tal vez lo único que agradezco que se sigan publicando episodios sigue siendo algo vigente para nuevas generaciones entonces ya es un punto como los artistas que duran mucho tiempo que cada vez son menos pero Bowie en algún momento era eso que lo he dicho acá en este programa los simpsons y Bowie entre las cosas que tienen de referencias es que no importa qué época de Bowie es como un lugar común para platicar con alguien y ver si tienen efectivamente cosas en común y se pueden llevar y que pase eso con tus hijos pues debe estar bastante padre ¿también se relacionan con música o solo con...? no, solo con con los simpsons bueno, también están pequeños dejen que cumplan 14, 15 pues él ya empieza como a definir sus gustos musicales y es como pura electrónica y yo nunca he podido ¿pura electrónica como qué? no sé ni cómo se llaman ¿y tú eres más rock? sí desde chiquita fíjate que yo en mi caso en particular ahorita en algún momento ella noté que estaba cantando la canción de Profugos de Soda Estéreo pero eso es por un programa que ve que se llama de Disney que se llama Soy Luna ¿y ahí cantan Profugos? ahí cantan Profugos ¿cómo crees? conozco bien la obra de Soy Luna mis sobrinos están muy ahí y todos quieren patinar sí, claro todos quieren patinar pero ahí cantan Profugos y cantan otra de la de Rodar de Topares órale entonces es una serie de Sudamérica es Argentina es Argentina oigan, pero qué cosa tan chida es contenido para niños es contenido para niños y que canten Profugos de Cerati es un rolón pues cuando la escuché cantar me dio mucha curiosidad y le dije hija, ¿sabes qué es lo que estás cantando? y me dice sí, esto es de Soy Luna y le digo ah, mira te presento al original ¡órale! y por supuesto pues escuchó a Soda Estéreo a Cerati y pues le encanta ¿y qué le pareció? le encantó oye, acabo acabo de buscar en Disney Channel de YouTube el Profugos Momento Musical de Soy Luna y acabando este programa lo voy a escuchar en Loop un buen rato porque soy muy fan de Soda Estéreo y me emociona que este pueda ser un puente no lo sabía y a mis sobrinos les encanta Soy Luna claro y por ejemplo cuando era más pequeña me escuchaba una canción de Bunkers que también le gustaba mucho y una de Sonnet de Diver también bueno, para ilustrar este programa creo que lo más apropiado es Baby Come Back Baby Come Back de Player hay una versión acústica como las que la querida producción de Puentes nos ayudó a poner pero es momentazo porque en México es una canción muy popular por Universal Estéreo junto a Alan Parker es de los clásicos ajá, es de las que todos los mexicanos nos la sabemos aunque sea tarareada porque las han repetido prácticamente desde que salió la canción ahora que estamos en 2018 y a quien nos escuche en el futuro estoy seguro que van a seguir pasando esa canción y tiene un gran momento mero con Baby Come Back llorando en el teléfono entonces sale su lagrimita ¿cómo no? es que habla al al lugar en donde reportan a los niños perdidos es departamento de niños perdidos y de repente le ponen en espera la canción de Baby Come Back pues por supuesto que iba a estar tocado mira, ya anoté la de Profugos de Soy Luna para ponerla en la bitácora misma donde ustedes pueden ver los GIFs la canción original de Baby Come Back de Player se llama y para que nos dejen sus comentarios vamos a hacer la primera pausa y regresamos para platicar el episodio ahora sí viéndolo con ustedes y los que estamos nosotros de este lado en una pantalla pues vayan a buscarlo a internet vayan por sus temporadas ustedes compran las temporadas o han coleccionado alguna en especial ¿cuál? ¿es porque es tu favorita la que tienes? no, tengo 15 temporadas ¿15 temporadas? sí ¿desde la 1? desde la 1 hasta la 15 son las ediciones de las cabecitas tengo repetida la 2 no, la de March no sé cuál es la de March porque ya no la había conseguido en este ¿las que tienen relieve? relieve que es una cabecita esas ediciones están bastante padres tengo hasta la 15 y la 20 de la edición creo que era de 20 años y me faltaron la 16 y la 17 que fueron las que estuve buscando creo que después de la 17 no sé si salieron más pues pondremos en la bitácora este episodio también los datos de Iván por si un día entramos en crisis cualquier tipo de apocalipsis por supuesto zombies gripe aviar meteorito ya sabemos a quién le podemos ir a pedir una copia de las temporadas de los Simpsons que además tienen los doblajes originales así es ya he hecho mucha paranoia en este programa sobre qué pasa si nos cambian las voces originales creo que mi paranoia empezó por escucharte soy yo ¿verdad? sí claro que sí soy yo el que está provocando yo confío en que no llegue a pasar si no me voy a dar de topes imagínate imagínate que cambien esos doblajes y nosotros nos quedamos sin ¿tú no tienes temporadas? no no tengo ninguna ah pues mira ahorita que se suba al torrent Iván o qué sí ya es por favor los digitalizamos y es disponible para todos específicamente para el grupo El Chiste del Sofá por supuesto que le caiga más gente a la fiesta muy bien pues hacemos una pausa muy muy breve y regresamos para platicar con ustedes el episodio Homero se queda solo que en realidad debió haberse titulado como algo de Marsh hay que ir pensando en cómo le vamos a poner a este episodio Homer Alone temporada 3 episodio 15 6 de febrero del 92 ahorita venimos restaurando nuestra relación sagrada con el H2O con Andrés Vargas y Elías Catal todos los martes nuevo episodio a las 9 de la noche fuentes.me aquí todos estamos locos con Rafael López con Rafael López nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m cuentos.me este es el episodio 178 en la historia de El Chiste del Sofá lo cual según mis cálculos nos acerca a menos de 30 episodios por ahí de 25 para terminar las primeras 9 temporadas lo cual estoy muy agradecido de que sigan personas que siguen pidiendo episodios porque pensaba hay algunos episodios de la temporada 1 que nadie va a querer grabar pero no ya estamos casi 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 llenos de las primeras 9 y después el destino dirá hacia donde dirigir este barco que por esta ocasión está tripulado por Iván y por Gabriela Violeta voy a decir el completo bueno Violeta por el resto del episodio pero que sepa el mundo que te llamas Gabriela me llamo Gabriela muy bien pues le voy a poner reproducir el episodio ahí ves si claro ahí ves si Iván si muy bien le voy a poner reproducir desde mi ipad que es donde yo cargo los simsons a todos lados es como mi mantita de linus de Snoopy en mi tableta y en mi teléfono bueno en el teléfono tengo algunos episodios pero en la tableta tengo las primeras 9 temporadas en cualquier momento es tu objeto de dependencia como decía este Rafa Rufus en su último podcast completamente Rafa en algún lugar debe tener las primeras 9 temporadas también por ahí guardadas si ustedes nunca han escuchado Supracortical aviéntense de hecho a Rafa lo conocí por el chiste del sofá está esta anécdota increíble de que él hizo un chiste del sofá con sus dos con dos de sus amigos dos de sus mejores amigos cuando uno de ellos se casó o se iba a casar entonces la despedida del soltero fue hacer un chiste del sofá que después me mandaron grabado y después de bulearlos y decirles que eran unos nerds por hacer una despedida de soltero hablando de los Simpsons y grabándose lo conocí luego conocí a sus amigos y ahora miren tiene un podcast que se llama Supracortical que ustedes pueden escuchar en Puentes los viernes desde la mañana un nuevo episodio ahí en Puentes.mx y también en Spotify que le va muy bien a Rafa en Spotify digo también pueden escuchar este en Spotify no hemos hecho tanto ruido pero sí ya estamos ahí el chiste del sofá fue una pirámide como de porristas ¿no? lo que acabamos de ver y el episodio comienza con un chiste a el coyote y el correcaminos que era junto con Popeye los pitufos y los picapiedra parte de la programación antes de ir a la escuela en las mañanas bueno a ti te tocaron ¿a ti que te tocó en las mañanas? en las mañanas nada ¿cómo crees? en mi época en los años 90 o sea de 7 a 8 no había nada no había nada de la programación en televisión en el canal 5 que era donde salían las caricaturas empezaba hasta la 1 o 2 de la tarde antes había estática no había nada entonces son muy jóvenes y qué tenebroso además porque es como la película Poltergeist o el despertar del diablo así es que así era era estática hasta que regresaba así es entonces a ustedes si les tocó que no había que había caricaturas bueno de todo el día pero a mí no a mí sí me tocó esperarme hasta las 2 de la tarde si es que podía haber caricaturas en esa época ¿y ahora con tu hija no te tocan caricaturas antes de la escuela? bueno es que igual la tele ya no domina eso no lo que pasa es que ya los medios de ver contenidos para ella son muy distintos ella ya no ve televisión ella ya utiliza Netflix o Youtube o ya las personas que ven en videos son Youtubers o programas ya más específicos ¿qué Youtuber es de los favoritos de tu hija? los Polinesios son buenos son los que son los que hacían bromas no siguen haciendo bromas siguen haciendo bromas y hacen viajes y hacen muchas cosas saludos a los Youtubers si es que llegan a escuchar este programa mientras nos platicabas de los nuevos consumos que sin lugar a dudas deben ser fascinantes a nosotros nos tocó Coyote y Correcaminos o de plano nos tocó Estática a Marsh le estaban haciendo la lista y sus peores pesadillas pasar como que los niños no alcanzaran el autobús como que Homero le pidiera que llevara a arreglar su bola de boliche dándole una indicación muy ambigua que después la meten problemas con los niños echando desmadre en la parte de atrás del coche que no es algo que seguirá pasando hasta que encontremos otra forma de transportarnos en el universo o solo tengamos un hijo o solo tengamos sí bueno sí y les pongas ahí una tableta para que se acoplen pero de otra manera tienen las de perder haciendo la lista de compras con las especificaciones que pues sí es muy cruel pero si no te ha tocado estar ahí probablemente has puesto a alguien en esa posición pues sí añade estrés a la vida pero no mi mamá era como de no esto es lo que voy a hacer y punto gracias por tus sugerencias sí sí yo también era como oye pero por qué no podemos llevar azucaritas porque no es mucha azúcar ajá es como no no va a pasar y ah bueno ahora la vamos a escuchar primero el programa llamadas esquizofrénicas que es tipo el panda show escuchaba un programa así en radio mil creo con un psicólogo que era Giuseppe Amara creo y eran puros problemas de señoras así pero decían sus nombres o era anónimo dependiendo quien quisiera compartir su nombre y su experiencia pero regularmente eran problemas con el marido o problemas familiares bueno todavía existen sí en AM en AM hay un buen hace no el día de ayer estaba en una en la oficina y una de las secretarias estaba escuchando un programa en donde la duda existencial del de la persona que habló era que quería hacer un trío con su esposa eran las nueve de la mañana y estaban hablando sobre eso me pareció muy muy particular esa parte el calor no 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 es no es este no le importa el horario del radio por supuesto tal vez crean que nadie los escucha sí bueno si van y dicen sus nombres creo que más bien es ganas de que se sepa y que el público te ayude a resolverlo mientras decíamos eso Marsh le reventó la crisis como bien dijeron pues por la gota que derramó Maggie por tratar de abrir su biberón y embarrar todo de leche y es de los primeros episodios en los que vemos la rivalidad entre Ken Brockman y Arnie el tipo del helicóptero que después demuestran no se lleva nada bien y Marsh deteniendo el tráfico y ahora ah bueno el mafioso sí que avance más rápido que tengo un cadáver en la cajuela recordé en llamadas telefónicas de crisis se nos estaba olvidando cuando creo que es primera temporada y de hecho debe ser el episodio de Niñera Ladrona que Marsh y Homero se van se van a pasársela bien a un hotel y es porque Marsh habla por teléfono al programa del radio del doctor Marvin Monroe claro y Homero dice que le suba el radio pobre diablo y aquí le pasa exactamente lo mismo y termina siendo su esposa bueno acá no fue que Marsh llamara al radio pero sí salen mientras vemos a Kent Brockman pasarla muy mal tratando de de tener una entrevista con Marsh Simpson ah bueno a esto te refieres con que le pasa igual que descubre que es su esposa en la televisión toda enfurecida y pues tiene que ir a atenderla sin saber qué decirle qué le digo yo creo que en ese caso de crisis ningún marido sabe qué decir porque no entiende qué es lo que está pasando difícil un poco sino como que Iván quiere hablar a nombre de todos los hombres maridos sí 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 supongo que a los hombres padres les debe pasar algo similar sí lo que pasa es que esa parte de división de género en donde las mamás son las más abnegadas yo creo que ya está pasando a un término a un plano ojalá distinto porque también tiene que ver lo que nosotros hacemos nosotros cuánto nos involucramos con nuestros hijos y cuánto hacemos por ellos o cómo interactuamos con ellos y yo creo que sí han cambiado mucho la manera de ver las relaciones en los matrimonios debería haber un 50-50 de crisis nerviosas así es en hombres y mujeres así es en este momento yo diría que todavía están las mujeres arriba sí pero vamos trabajando por el 50-50 que se reparta la crisis emocional en ambos géneros sí como quiera el marido se sale a trabajar bueno en este caso familias donde la mamá se queda el marido sale a trabajar se despeja un poco con compañeros de trabajo y la mamá no la mamá es voy a dejar los niños a la escuela hago de comer hago limpieza voy por ellos a la escuela hago tarea de hecho en esta temporada de hecho en esta temporada Mars no tiene amigas más adelante vemos que tiene este club de la franquicia cuando lo de los pretzels pero tampoco creo que podrían contar como sus amigas de hecho creo que no y no hace muchas cenas cuando trata de hacer Homero se emborracha y hace que pase un mal rato en ese capítulo ah otra crisis cuando quiere pescar al general Sherman ¿se acuerdan? esas sí se fueron de retiro se fueron de retiro y vimos el enfrentamiento entre el jefe Gorgor y el alcalde de Diamante si usted ¿cómo es la frase? si yo caigo usted va a caer primero entre Gorgor y el alcalde de Diamante y a partir de eso y por estar cerca de campañas siempre están cerca de campañas pero yo noto que ahí el alcalde de Diamante se ve más decidido y más enjundioso que en otros capítulos en otros capítulos está como que más en la fiesta y con las chicas oye en el top de mejores comerciales tiene que estar el de Rancho Relaxo definitivamente y el conquistador paseándose por todo lo que ofrece en la alberca se ve increíble lo mejor es lo primero metiendo el caballo a la alberca y después en la armadura en el le llama chapoteadero pero es como un jacuzzi al que se mete sin decirnos precios sin decirnos cómo le hace March para financiar su viaje al Rancho Relaxo o cuánto costaba si es y Homero queriéndose apuntar a las vacaciones sí porque ella le pide vacaciones y Homero en su ingenuidad y también cizaña infinita se apunta con todo y los niños claro y dice bueno porque tenemos que llevar a estos estos niños y ya sabes que eso es un problema y no March en realidad otra crisis de March la de Carrie Bobbins cuando se le empieza a caer el cabello llega a Carrie Bob bajita la mano ya llevamos más de seis sí el matrimonio de March y Homero pende de un hilo en todo momento totalmente y la salud independiente individualmente la salud de March Simpson está a punto de romperse todo el tiempo es la más frágil de todos los Simpson me atrevería a decir que más que Lisa porque si acaso Lisa se deprime el episodio del blues de Lisa es hermoso creo que por eso pero March sí está a punto de quebrarse y cometer algo ilegal o sea tratar de atacar a Andy Flanders con una botella robar algo o terminar como se llama en español ibérico en Chirona cuando la meten a la cárcel Maggie acá da una de sus primeras aventuras sola esta es de las primeras veces que vemos a Maggie salir de la casa y vivir una aventura hay otro reciente en el que Moe es su mejor amigo y le cuenta de hecho le cuenta el padrino completo como si fuera un cuento para niños y Maggie también sale a explorar la ciudad de hecho es lo que me encanta de Maggie que es muy independiente sí le ha salvado la vida a Homero en más de una ocasión sí probablemente es la suma perfecta la combinación correcta entre Bart y Lisa sí es muy lista y también los riesgos que toma son bastantes el último consejo de Marsh es el mejor cómo se usa el horno no lo uses así es como se usa y Rancho Relaxo pues nos lo venden como ¿qué será? una casa en San Miguel de Allende en Valle de Bravo un spa de relajación como lo indica su título no puedes decir relaxo que en inglés supongo que debe ser relax no puede decir relaxo sin sentirse relajado y el pobre Homero explicándole a Maggie pues que Marsh haciendo la seña de la locura como si para uno uno no está bien decirle a tu hijo que tu mamá está loca y luego se lo está diciendo como si fuera alguien tonto sí no como si fuera un bebé ¿qué hubieran preferido ustedes? ¿quedarse en casa con Homero papá o irse con la tía Pati y Selma? Homero papá Homero papá siempre sí incluso Lisa y Bart no querían irse con sus tías es lo que no entiendo ¿por qué dejan a Maggie y ellos que sí pueden como valerse por sí mismos se van con las tías tal vez porque terminan haciendo al abuelo lo que ellos quieran ¿no? como en el otro capítulo ah claro en otra de las crisis el abuelo la termina pasando muy muy mal en donde le dice a Bart que agarre bien el cigarro ¿no? sí en esta también es donde si no ya pasó donde Bart se está quejando y Lisa le dice ¿tú crees que todo eso está mal? yo las he visto desnudas yo las he visto desnudas y ahora sale Troy McClure a quien tal vez recordaremos por películas como Gladys La Mula Alegre siendo el guía de Rancho Relaxo y hablando de todas las cosas que se pueden hacer en este pedazo de tierra cerca de Springfield que incluye las mejores películas eróticas que puede ofrecer Europa entre pues es como una selección como el de Golden Choice ¿no? de las noches de la época ojalá sigan pasando eso en el Golden Choice fue un gran momento de la adolescencia saber que si bien no tenía el canal Playboy o no se lo estaba robando mi papá al menos había un poco de cine erótico en las noches en Red Shoes Diaries y en esas ondas luego la cuenta de las calorías y super fingido no lo puedo creer tocándose uno de sus cachetes con la mano yo creo que esa olla está vacía solo así se consigue ese número de calorías y el masajista Georgie con una frase célebre que yo ocupo mucho ¿cuál es? donde has estado toda mi vida ¿les gustan los masajes? sí a mí sí yo soy demasiado cosquilludo desgraciadamente nunca puedo disfrutar un masaje completo porque me da un ataque de risa que no puedo permitir que ni siquiera arranque bueno es que a lo mejor no has estado en las manos correctas acuérdate que Jules en Pulp Fiction le dice a Vincent Vega tengo una técnica tan dominada que ni siquiera hago cosquillas necesito a Georgie en mi vida y también la técnica de Homero para abrochar pañales o para hacer teatro guiñol bueno ese no es guiñol tanto con marionetas ¿estás de acuerdo que se esfuerza Homero en mantener mucho más que en otros capítulos mucho más que en otros capítulos en mantener entretenida le dice Georgie a Marsh en momentos como este cuando le están dando masaje me alegro de haberme salido de la escuela de medicina hey también es una carrera bueno tal vez exageré es una profesión saber dar un buen masaje y muy bien pagada y muy bien pagada los que traen su mesa yo tenía una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos que en el último periodo que estuvo en México a eso se dedicaba tenía su mesa de masajes iba y le iba bastante bien saludos Ari si es que llega a escuchar esto el ay caramba del brasier tiene que estar en la bitácora tiene que estar en la bitácora el quita arrugas o verrugas en la traducción dicen que es para quitar espinillas ah bueno no reduce el asco y Patty Selma que ronca bueno una de ellas ronca y las dos están se van a la cama jariosas por haber visto MacGyver antes de dormir con sus últimas quien es gay de ellas ya no ubiqué Patty esos últimos indicios de heterosexualidad de Patty pues si igual ahí todavía estaba confundida o todavía no terminaba de decepcionarse de los hombres por culpa de su hermana y Homero Homero cantándole a Maggie sin poderse dormir según él haciéndolo de una manera de mucha melodía y mucho cariño y parece que el que está durmiendo es él y después de eso viene de mis chistes favoritos del capítulo cuando le quiere dar la leche de las 9 a las 11.45 pues como no se va a escapar Maggie insisto puede que sea la primera vez que se escapa Maggie antes de esto o durante es cuando salió el videojuego que también es una aventura de Maggie escapándose por el diamante por el diamante el señor Burns cuando se quiere escapar de la guardería cuando justo Marsha está en crisis ¿alguna vez lo terminaste? ¿el juego? no porque solo jugué en maquinita nunca lo tuve yo en casa bueno no sé si existía en casa pero en maquinita seguro era de cega era muy complicado terminarlo yo nunca lo terminé no había suficientes monedas el cambio de las tortillas nunca me alcanzó ni al tiempo definitivamente ahí está la mamila de las 9 a las 11.45 al cuarto para la medianoche Homero quiere ofrecerle a Maggie la leche y entra en pánico que de esta parte no estoy muy segura pero me hace recordar la película de cuidado bebé suelto peliculón ajá que va como siguiendo las escenas de su libro favorito nada más que aquí va buscando a la mamá bueno y qué tal ese chiste se me pasó cuando Barney quiere cargar al que cree que es Bart que este es de trivia en qué otro capítulo Barney le dice Bart a Maggie no involucra otro otro tipo de crisis de Marsh y un casino no se acuerdan no en el casino del señor Burns ah cuando está en el piso y la quiere levantar ajá una vaca casi se come a tu hijo Bart y era un tigre y era Maggie bueno aquí Barney le vuelve a decir Bart a Maggie y además otro gran chiste huele muy agrio ay soy yo que también es una frase recorrente en mi vida bueno también chiste de pastelazo cuando zafa la tubería del agua por estar buscando a Maggie cuando Maggie se encuentra a la señora que de alguna manera terminó con el peinado de Marsh mezclado con el de la novia de Frankenstein el de la película clásica y ahora estamos con Homero escuchando Baby Come Back y llorando al teléfono que no es la primera vez que meten un chiste de este tipo en donde va a la escuela para padres se acuerdan le ponen una canción que se llama The Cat in the Cradle y también se pone a llorar mientras escucha la canción mientras tanto Marsh va bien en su en sus momentos de relajación de hecho ya acabó el programa ¿no? ya cumplió con todas las actividades que le ofrecía Rancho Relaxo en su lista de cosas y ahora como le dijo a la actriz Dolores no sé de qué Troy McClure ponle tu estilo nena y es cuando Marsh hace su pedido de ya lo había dicho hace rato helado de chocolate con crema batida un pastel de fresa con merengue y una botella de tequila en tina ¿tienen tina? ¿han disfrutado de una tina? sí ¿y sí? sí sí es muy relajante yo debo confesar que no he encontrado una tina de mi tamaño bueno a esta edad alguna vez me habrán bañado en tina de bebé pero no en una tina como la que está Marsh sino en un tinaco ya sabes mi mamá tenía su cubetota pues ahí me diometes y bañas al bebé y lo dejas un rato pero nunca he gozado de sí sí es tequila y es como José Cuervo además lo que está zumbando Marsh en ese episodio ¿qué tal Pat y Selma que no le abren a Homero como si fuera un ratero y además le advierten que no se robe nada en el pasillo y en realidad los niños creen que los va a rescatar y es porque está buscando a Maggie que si de casualidad no la han visto por ahí oigan muy buena la de Cuidado Bebé Suelto hace mucho que no la escuchaba ser mencionada en ningún lado y es un peliculón no sé si ahorita me daré la misma risa que cuando niño pero lo voy a intentar quién sabe pues Maggie sigue encontrándose a parecidos de Marsh ahora en el taller mecánico de Buckingham y Homero está desmadrando la casa que diría porque está cuidando a Maggie pero en realidad todos los capítulos en los que Marce ha alejado de la casa la casa termina igual sí de hecho está este donde solamente se mueve la la puerta un par de veces y vuelve a quedar todo desacomodado después en el episodio del elefante que acaban de limpiar la casa después de mucho esfuerzo por limpiar y bueno Marsh no se llega a enterar que Maggie estaba desaparecida jamás lo sabe no Homero le miente de las pocas cosas buenas que hizo Homero en este episodio y de las cosas exageradas que hizo el jefe Gorguri pedirle a Maggie que no se aviente que tiene toda su vida por delante a una bebé dormida junto a un helado y Homero planeando su discurso con Marsh las excusas o las posibilidades de decir tenemos otros dos tenemos otros dos además a Homero se le olvida luego Maggie como en el juicio en el juicio también ¿cómo se llama la pequeña? ¿qué me dices de su hija Margaret? ¿quién? creo que tiene sus datos equivocados los besos que le da al jefe Gorguri Homero que lo hacen relajarse al punto que tenga más cuidado para la próxima muñecón y le da un golpe en la barbilla tan fácil de sobornar y Homero y su nueva técnica para cuidar a Maggie pasa por los niños y llega a una escena que me gusta titular realidad y expectativa con Marsh viendo la fotografía de su familia y después enfrentándose a una familia cansada que hace cierto eco con la crisis de Marsh en el casino y el y el infame el infame episodio de el coco está en la casa ahí está la llegada de Marsh y la valoración que si de algo sirve estas separaciones también sirve para valorar una de las técnicas más efectivas de mi mamá para que me portara bien era dejarme de hablar un día y era suficiente para pedir perdón a todos los dioses que supiera a la edad que me lo hiciera esa técnica debe de seguir funcionando infalible infalible creo que yo nunca la he aplicado pero la voy a considerar buen hijo hijo ¿verdad? sí ¿cómo se llama? Demian Demian y Milena pues cuando sean grandes o a la edad que decían sus papás que sea bueno que escuchen este episodio que supongo que será pronto porque ya los dejan ver los Simpsons y a nosotros pues había algunos peros para ver la caricatura yo no tuve ningún problema ah tú pasaste sin ver sí pero a la mayoría igual nos tocó de menos un gruñido al tipo Marsh pues les mandamos un saludo qué bueno que sus papás vinieron a platicar y a ver si un día vienen con ustedes un poco más grandes no sé si va a durar el chiste del sofá tanto yo creo que sí pero estaría bien platicar de los nuevos episodios para que nos hagan sentir viejos muy viejos demasiado muy bien ¿cómo le vamos a poner a este episodio? creo que Rancho Relaxo sería una buena opción sería una obviedad ¿no? pues sí para ubicarlo rápido y sobre todo a partir de las crisis que revisamos de Marsh pues para que no nos perdamos en ¿cuál es esta? sí yo creo que Rancho Relaxo es la mejor opción muy bien pues así le vamos a poner a este episodio saludos menciones cosas que se nos haya olvidado mencionar saludos a Demian saludos a Demian bueno también a ¿cómo me dijiste que se llama tu hija? Milena Milena buenos nombres ya siento que todos los niños desde hace 10 años se llaman Santiago y Valentina es que se llaman mis sobrinos y tienen muchos amigos que se llaman Santiago y Valentina está mejor Milena y Demian o Damián Demian Demian muy bien pues saludos a ustedes dos y a todos los que escuchan el chiste del sofá semana a semana también muchas gracias a Violeta muchas gracias a Iván voy a dejar sus redes en la bitácora para que lo sigan y también nos encontramos seguro en el grupo del chiste claro si estamos ahí todos por supuesto que sí y los que no que se unan pronto no vamos a cerrar la puerta pero únanse muy bien pues muchas gracias por venir muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por escucharnos y si tienen la fortuna de tener a Mark Simpson en su vida es decir a su mamá recuerden que puede sufrir una crisis mental al menos una vez al año denle ese cupón por lo menos ya se va de viaje ella para a tomar sus sus respectivas vacaciones aunque todos sus hijos ya estén en otra en otra sintonía mínimo que la inviten a un temascar para que se relaje démosle un cupón de Rancho Relaxo a nuestra Mark Simpson y seamos buenos hijos y si ya nos toca ser papás cuidemos nuestro espacio de Rancho Relaxo es por la salud de todos pásenla bonito esto fue El Chiste del Sofá El Chiste del Sofá Mitología Amarilla con Andrés Varga Ruska Cuentes Cuentes